¡Aplausos! Me acompañan los cuplés, las saboneras, los tangos y los chotis, los valses y las tarzuelas, todos se encierran en ti. Aquel café de la puerta del sol, refugio fue de mi primer amor. Aquel café de mi viejo Madrid, aquel café donde fui tan feliz. ¡Aplausos! Han pasado muchos años, desde que oí sus canciones, algunos me hicieron daño, rompiendo mis ilusiones. Y al escuchar la pianola de aquel antiguo café, siento que vuelven las horas de mi querida niñez. Aquel café de la puerta del sol, refugio fue de mi primer amor. Aquel café de mi viejo Madrid, aquel café donde fui tan feliz. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!